Una noticia triste y lamentable ha sucedido en el día de hoy, pues ha dado a conocer el fallecimiento del escultor y pintor Fernando Botero el día de hoy, viernes 15 de septiembre del 2023, pues este fue un gran pintor y maestro de las obras de arte nacido en Colombia. Pero, ¿qué fue lo que pasó y de que murió Fernando Botero? Vamos a conocer rápidamente todos los detalles. Pero antes de continuar, recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Noticias y darle like a este video, para que siempre estés enterado de todo al instante. Pues sí amigo, Fernando Botero, el colombiano artista de pinturas y esculturas, fue uno de los más reconocidos en la historia del arte, pues falleció este viernes a la edad de 91 años, pues medios colombianos informaron que el artista murió en Mónaco por causa de una neumonía que luego tuvo que ser atendida en un hospital en el norte de Italia, donde residía hace décadas. Cabe resaltar que el colombiano fue un artista universal y un filántropo de corazón. Él explicaba que trabajaba con el volumen y que nunca había pintado una gorda en su carrera, pues la muerte de Fernando Botero estremece a muchas personas y al país, pues especialmente al mundo de la cultura, pues con más de 90 años Botero se había convertido en el ícono colombiano más importante en el mundo del arte, pues hace casi 20 años la revista Art Rievic se puso en la tarea de hacer una lista con los 10 artistas vivos más cotizados del mundo, y sí, Fernando Botero quedó en el quinto lugar. Pues Botero nació el 19 de abril de 1932 en Medellín, la segunda ciudad de Colombia, pues su padre David era un comerciante venido del campo que falleció a los 40 años, su madre, Flor Angulo, murió en 1972. Hay un museo que se llama el Museo de Antioquía, el más importante de la ciudad, y dedica hoy gran parte de su colección al llamado maestro, quien fue uno de los más importantes propulsores de la entidad, que está al frente de la Plaza Botero, donde se encuentran varias de sus esculturas. Solo queda desear muchas fuerzas para sus familiares y condolencias y que descanse en paz a este gran artista. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios. Recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Noticias y darle un tremendo like al video.